Es uno de los pocos habitantes que viven en Santa Cruz de Nogueras, una de las poblaciones que hasta hoy ha estado aislada. La Unidad Militar de Emergencias les ha ayudado aquí a limpiar las calles para poder por fin salir de sus casas. Ya no queda ninguna localidad aislada y por eso la UME se ha retirado de Aragón y la alerta de emergencia ha pasado de nivel 2 a nivel 1. Ahora toca hacer balanza del paso de la borrasca Gloria y de comprobar sus efectos. Eso es lo que Álvaro Sánchez y muchos han hecho hoy en municipios como Pancrudo. Es algo habitual en los pueblos que los vecinos se preocupen unos de otros como nos cuentan aquí en Pancrudo. Los más jóvenes se han encargado durante estos días de visitar a los más mayores para comprobar si necesitaban algo o si se encontraban bien y trasladar las noticias a los hijos o a los parientes que se encontraban fuera del pueblo ya que han estado durante algún tiempo sin telefonía y desde el martes hasta anoche sin luz. Motivo también por el que los pequeños de los 13 alumnos del colegio no han asistido a clases que en muchas viviendas ya solo cuentan con calefacción y poder calentarlas ha sido uno de los problemas que han tenido también en el colegio. Hay que recordar que en la provincia de Teruel todavía hay más de un centenar de abonados que siguen sin luz en sus casas. Tras varios días aislados en Pancrudo y sus pedanías empiezan a ver la luz. Los accesos ya están limpios y ha vuelto la electricidad a la mayoría de las casas. Han sido días duros en los que no ha faltado la solidaridad entre los vecinos. La gente mayor se enfriaba las casas, había que estar más pendiente de ellos y un poco la necesidad de que viniera rápido. La verías a solucionarlo. El problema era cuando llegaron no se podía acceder porque había mucha nieve, se echó la niebla. Semana blanca para los más pequeños, aunque el temporal no les ha dejado disfrutar hasta ahora de la nieve. No pudimos ir al cole porque como no había calefacción. Casi no hemos salido porque no paraba de nevar y los últimos días pues hemos salido y hemos jugado con la nieve. Situación similar a la que han vivido en Cucalón. Aquí son los tractores los que abren camino para poder llegar a las granjas. Todavía tiene que entrar el granjero a pie 500 metros porque no hay manera de llegar. Y aquí tenemos que recurrir a medios propios para poder tener acceso a las instalaciones. El alcalde de Bádenas nos cuenta que estuvo varios días sin poder alimentar a sus ovejas. Los vecinos apenas han salido de sus casas esta semana. Lo que pasa es que estén tranquilos porque hay personas mayores y niños y claro, no sabes qué puede pasar. Hemos pasado como hemos podido. Endesa continuará trabajando para restablecer el servicio eléctrico. Más de un centenar de abonados sigue sin luz en la provincia de Teruel. Está previsto que la próxima semana comiencen a reparar las redes y torres dañadas por la caída de árboles, la nieve y el viento.